Cuando hablamos de grandes robos realizados por hackers, siempre se piensa que estos son de origen ruso, estadounidense, chinos y pocas veces llegamos a pensar que estos sean mexicanos. Este es el caso del cártel de hackers que operaba desde el estado de Guanajuato y que lograron sustraer del sistema financiero mexicano ganancias de hasta mil millones de pesos y quienes fueron detenidos el 16 de mayo en León, Guanajuato por agentes de la FGE. Bandidos Revolution Team eran liderados por Héctor Piz, alias el H1. Lograron robar grandes cantidades de dinero a través de ataques cibernéticos en los que hacían que los cajeros automáticos aventaran el dinero. Ese grupo contactaba a gente a quienes les daba la dirección del cajero y la hora a la que iba a ser aventado el dinero. Los cómplices lo recolectaban para posteriormente entregar el dinero a algún integrante del grupo. Hasta 75 mil pesos en billetes de 500 se llevaban en cuestión de minutos. En uno de los inmuebles cateados se encontraron 20 millones de pesos en puros billetes de 500. Lo que llamó mucho la atención son los 27 autos de super lujo que decomisaron en los que se incluían marcas como Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, entre los que destaca un McLaren 205 valuado en 300 mil dólares. De acuerdo con las investigaciones, semanas atrás un grupo de personas había recibido una instrucción de pararse frente a determinados cajeros el domingo a una hora específica. Algunos de los cómplices no llegaron a la cita y los cajeros aventaron el dinero al aire, causando noticia nacional. Los cómplices entregaron el dinero en maletas en un holiday de jean de león. Obviamente se llevaron su buena comisión. También se sospecha que lograron vulnerar la seguridad del Spey. Todo esto durante un ataque donde se realizaron 849 transferencias a cuentas fantasma por un total de 500 millones de pesos. En octubre de 2018 se dio a conocer la noticia que habían infectado los sistemas de la aseguradora AXA. Los delincuentes transfirieron 13 millones a una cuenta fantasma que acababan de abrir en una empresa de valores. Y luego le pidieron a esa empresa que les enviara 10 millones en un camión blindado. La agencia de investigación logró detectar que una de las personas que operó el fraude está entre las redes de intermediarios que movió el dinero de Spey. Tras estos hechos, un policía experimentado en delitos cibernéticos descubrió que en las redes de hackers más importantes había una persona apodada H1. Un hombre de 34 años de edad que se movía en helicóptero, autos de lujo y aviones privados. En los inmuebles se encontraron equipo de cómputo, las tarjetas clonadas y mucho, mucho dinero. Y así es como este Revolution Team se robó un aproximado de 52 millones de dólares. ¿Y tú qué harías con todo ese dinero? Soy Luber Hume, exige la verdad.